señoras y señores muchísima atención con lo que les vamos a decir en estos momentos porque lo que se viene es algo impresionante si ustedes quieren creerlo créanlo y si no pues ustedes tendrán su propia opinión en la caja de los comentarios pero lo que veremos en los siguientes días o semanas es algo que no se ha visto durante este 2023 a través de las redes sociales en grupos de facebook whatsapp o incluso a través de tiktok están alentando a los migrantes y poniéndose de acuerdo a través de estos canales de difusión para ir masivamente a la frontera entre méxico y estados unidos y esto ya no es un juego y la frontera sobre todo en texas ya ha empezado a tomar decisiones porque se está corriendo la voz rápidamente ante esto los migrantes han hecho caso omiso y distintas caravanas y grupos de migrantes se mueven por todo el territorio mexicano para llegar a la frontera en los siguientes días es por eso que texas decidió cerrar el cruce fronterizo para frenar el paso de migrantes afectando al tráfico vehicular la oficina de aduanas y protección fronteriza anunció el cierre de uno de los dos puentes vehiculares en texas mismo que se ha convertido en el corredor con más cruces ilegales y es que eeuu continúa registrando niveles elevados de encuentros con migrantes en la frontera impulsados por traficantes que propagan desinformación para aprovecharse de estos individuos vulnerables y alentar a la migración señalando que los dejarán pasar a los estados unidos a través de un comunicado el cvp señaló a medida que correspondemos con recursos adicionales y aplicamos las consecuencias por ingresos ilegales las tendencias migratorias también cambian y es que el cierre de los puentes es inminente y va a afectar a muchas personas que todos los días cruzan para ir a sus trabajos es por eso que se ha informado desde texas que están alerta por los posibles intentos de cruces masivos en los próximos días o semanas en este caso habría dos escenarios el primero que todo se salga de control y las autoridades decidan detener a los migrantes y en la otra es que los dejen pasar y texas ocupe todos sus recursos para enviar a los migrantes a ciudades donde rigen los demócratas o en todo caso comenzar deportaciones masivas y aplicar las leyes más duras para los migrantes ilegales qué crees que sucederá ante esta situación y sobre todo te invito a que no te despegues de esta información porque posiblemente muy pronto veremos el intento de un cruce masivo que ya se está planeando a través de las redes sociales déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima